Personas en situación de movilidad buscan diferentes alternativas para hidratarse ante las altas temperaturas que se registran en Mexicali, las cuales superan los 40 grados centígrados. Estas personas suelen ubicarse en parques, debajo de puentes o en zonas donde hay albergues cercanos, como la zona del ferrocarril, zona centro, Pueblo Nuevo y los puentes del Boulevard Adolfo López Mateos. En los últimos días, las temperaturas han alcanzado hasta los 46 grados centígrados, lo que puede causar deshidratación a las personas que se encuentran a la intemperie. La señora Rosa Zavala es originaria de Culiacán, Sinaloa, pero llegó a Mexicali tras ser deportada de los Estados Unidos hace unos meses, por lo que tuvo que asentarse en la capital del estado al no tener a dónde ir. Y tengo galones, lleno, pues, mando al llenado y me traen simplemente para mí, para mi territorio. Y a veces llegan trampas, pues, si quieren agua, muriéndose de ese. Tengo que darles, me darles un trago de agua, no, a mí no se me hace cruz. Y les doy a los muchachos, en que me quedo sin agua porque aquí no hay agua. Y les doy, ¿qué les voy a hacer? Digo yo, más que darle para que maten la sed porque vienen bien asoleados. Y el tren y el sol, con el sol, el sol aquí lo matan. Tengo que comprar a veces de galón para bañar al perro porque le hace mucho el calor y me da hasta vergüenza decir lo que compro agua. O compro, pues, porque le gusta mucho el hielo y le tengo que comprar pedazos, 10 pesos de hielo. Por su parte, el señor Erick Ojeda fue deportado hace tres meses por la Garita de Mexicali, después de haber estado casi tres años en los Estados Unidos. Es originario de Culiacán, Sinaloa, y espera poder regresar. Ante las altas temperaturas, busca no exponerse al sol, permaneciendo siempre en la sombra, pero priorizando tomar mucha agua y suero para no sufrir deshidratación. No ponerme mucho el sol y tomar sueros, aguas bien nos regalan sueros y aguas frescas. Y trato de no salir mucho el sol así, porque gastamos fuerte. Toda la gente llega, mucha gente llega y nos ayuda con agua, con suero, con comida, todos los días, gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!